bienvenidos a bienestar único hoy día como siempre con un invitado o con un tema que siempre va a ser de edificación y de construcción para su vida hoy tengo la el grato placer de poder presentarles a ustedes a ace arecha él es de youth for christ pero también él tiene que ver con un programa especial que se llama kicks bienvenido mi querido ace hola hola qué tal bien aquí no más ustedes todos bien por acá gracias a dios tú en qué parte en qué área de miami te encuentras en este momento yo estoy en homestead florida de ace cuéntanos un poquito cómo fue que tú entraste a este programa y cómo fue que te viste involucrado cómo fue que decidiste en realidad también entrar a trabajar con ellos por crisis en kick sí bueno yo la primera vez que escuché de youth for christ era cuando me había graduado de de la high school estaba entrando a college yo estoy yo fui nací en en chicago y estaba viviendo en indiana en el tiempo y este ellos habían abierto una nueva un nuevo programa en en esa área donde vivía yo y estaban buscando a líderes jóvenes que pudieran ser parte de todo lo que ellos estaban haciendo y uno de mis mejores amigos se involucró en ese tiempo y me dijo que si estaba interesado yo en este ser parte de todo eso y decidí que era algo que era bueno para este tiempo este tiempo yo pienso que mucho de la muchos de de las generaciones más chicas les faltan este son a alguien que les ayude cómo navegar estos tiempos y entonces yo siempre tuve un corazón para básicamente la juventud entonces me involucré ahí y tuve una oportunidad de de ser un de trabajar con ellos y me mandaron a aún este retiro en en georgia y ahí fue donde conocí yo a a los 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 que trabajan aquí en miami a la gente que trabaja aquí en miami y ellos me me dieron la oportunidad de venir yo un verano hace dos o tres años a trabajar junto a ellos por un pero periodo de tiempo y de allí este me regresé a indiana pero en octubre estaban buscando a alguien que llenara la posición en que estoy ahorita y yo estuve orando y pensé que esto era lo que dios me estaba llamando a hacer y bueno desde aquí estoy desde desde ese entonces aquí estoy que bueno que bueno y es cuéntame un poquito cómo es el programa y de qué se trata el programa kicks el que tú estás trabajando ahí en youthful cry sí bueno aquí en este programa de kicks es un programa después de la escuela que viene de diferentes edades esa de niños hasta cinco años hasta más o menos 18 a veces 19 dependiendo de la del niño específico y básicamente son dos diferentes dos o tres diferentes programas los de los niños chiquitos es básicamente a un poco de educación un poco de instruir cómo conducirse en como lugares públicos que son cosas que deberían hacer no deberían hacer muchos de los años que trabajamos son muchas veces niños que les faltan un padre o una madre o alguien en sus vidas que los instruye en cosas que deben hacer o no deben hacer entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es tratamos de tomar a principios de la biblia y cosas así y tratar de enseñarles cómo vivir y cosas así este entonces básicamente todos los programas diferentes son así pero cada programa está dirigido a la edad específica de los muchachos entonces tenemos desde desde niños chiquitos hasta ya casi adultos y cada cada programa es diferente pero algo similar si me entiendes sí sí te entiendo o sea adecúan de acuerdo a las edades se adecúa el programa o los los temas a que se van a tocar o se van a dirigir a los jóvenes o los niños sí exactamente no no quisiéramos darle la misma las mismas cosas los mismos temas a unos niños chiquitos que a los que ya están llegando a ser adultos por supuesto entonces diferentes intereses y diferentes edades correcto cuéntame un poquito qué necesidades ha podido llenar tú en tu persona y de la misma vez que tú hayas visto que se haya llenado en los niños los jóvenes que están en el programa sí bueno yo siempre he dicho que lo que más a mí me ha llenado es es ver cómo los niños que yo trabajo pueden tener a alguien que les ayude en diferentes áreas que necesiten solamente no solamente es básicamente diciéndoles cómo comportarse o dando tales principios sino que también damos comida a diferentes horas del día los niños pueden venir aquí tenemos diferentes programas donde pueden comer pueden llevar a veces comida a la casa ayudamos a como si quieren ir a la universidad o a veces hasta sacar una licencia cosas que mucha gente muchas cosas que es algo que se les hace difícil pero eso me da me llena a mí porque cuando yo era un muchacho y cuando yo era chiquito creciendo a mí me falta me faltó alguien que me instruyera alguien que me ayudara un oído solamente para escuchar a muchas cosas así me faltaron a mí yo vengo de una familia donde solamente fui yo y mi madre y ella siempre estuvo muchas veces trabajando y eso no dejó que mucho tiempo para que ella pudiera estar conmigo por un tiempo entonces durante mi juventud muchas veces me faltó muchas de las cosas que yo ahora puedo regresar a los niños y muchachos con quien yo trabajo y muchachos con quien yo trabajo hoy en día y eso para mí es algo que me da la satisfacción máxima poder hacer eso lo que yo no obtuve poder dárselo a alguien más gracias a Dios gracias a Dios correcto qué lindo es que de verdad que es maravilloso ver como este programa de de kicks y así todas las actividades que tiene youth for christ como apoya a cada área y a cada interés en realidad de lo que de lo que tenemos en nuestra sociedad y nuestras comunidades porque es tan importante entender que cada cada área o incluso las nacionalidades que tenemos acá todas tienen diferentes diferentes ángulos diferentes formas de ver las cosas pero el lenguaje del amor creo que lo entendemos todo verdad sí exactamente y cuéntame un poquito qué ha sido para ti el poder seguir creciendo porque me imagino que tú el estar en que te lleva a seguir creciendo en otras áreas también sí bueno este yo creo la cosa mayor que ha crecido en mí durante este tiempo ha sido mi fe cuando yo me me tomé la decisión de venir para acá tuve que hacer hacerlo en fe no sabía dónde iba a vivir no tenía mucho dinero este tuve que confiar en Dios confiar que él iba a ser el que todas las cosas las pusiera en orden y eso y eso fue lo que él hizo eso fue lo que pasó pero tomó mucha fe y mucha confianza entonces eso es algo que se ha crecido en mí y también bueno siempre trabajando con los niños siempre uno crece en la paciencia crece en el amor muchas veces los niños que con que trabajamos y los muchachos y muchachos y muchachas vienen de áreas donde han sufrido muchas cosas y muchas veces ellos no saben cómo enseñar amor en ciertas maneras o muchas veces no saben cómo recibir amor de nosotros o de Dios y muchas veces es una batalla nosotros queremos amarnos que queremos amarlos queremos ayudarles instruirlos y darles todo lo que que podamos pero muchas veces ellos no lo quieren aceptar o tarda mucho tiempo y entonces si mi paciencia este la manera de que de que yo amo a los niños a perdonarlos cuando algo malo pasa todo todo eso en mí es algo que ha crecido durante este tiempo entonces sí que hermoso hermoso ver que que esta organización no solamente está ayudando a los que están recibiendo sino que también a los que están participando me gustaría que pudieras hacer para la audiencia para los jóvenes que están en nuestra audiencia también y en las congregaciones una invitación que tú quisieras darles a ellos para que se involucren o sea que entren a trabajar porque me imagino que el área de voluntariado está bastante abierta no sí bueno este yo me gusta llamarle a la gente que trabaja con nosotros me gusta llamarles líderes este yo no yo a mí no me gusta mucho mirarlos como voluntarios porque yo pienso que todos los que toman la llamada de ir y trabajar con la juventud es un líder y eso es lo que tienen que ser este ahorita vivimos en tiempos donde mucha gente sigue pero lo que nosotros necesitamos son a mujeres y hombres de Dios que dirigen a él entonces este sí nosotros siempre estamos buscando líderes siempre estamos buscando gente que trabaje con esta juventud este tenemos muchos diferentes horarios muchos diferentes programas de edades y todo eso entonces esa información se puede encontrar en nuestra página de web este www.miamiyfc.com y también bueno este se pueden nos pueden a nosotros dar la llamada y nosotros podemos hablar con ustedes y bueno tenemos muchas oportunidades como digo para ser líderes en esta comunidad y bueno siempre necesitamos ayuda siempre estamos buscando quien quiere involucrarse porque yo siempre he dicho que yo no soy suficiente para un niño toma máximo 10 a 12 personas que estén involucrados en su vida y dándoles diferente ayuda diferente consejos dirigiéndolos a Dios entonces sí gracias 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 ahora bueno ya se nos está acabando el tiempo lamentablemente me gustaría seguir mucho más hablando contigo y que nos contarán más detalles pero como tú sabes el tiempo siempre se va quería darte las gracias una vez más de aquí de parte de bienestar único y decirte que definitivamente estamos nosotros a la orden de poderlos ayudar y apoyar y seguir pudiendo los que sabe poder abrir más puertas donde más de la comunidad y líderes como tú acabas de decir estén interesados en realidad en ayudar a las nuevas generaciones y a los jóvenes que tanto lo necesitan en este tiempo sí muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar lo que hacemos lo apreciamos mucho bueno esto ha sido todo como ven queridos amigos y desde aquí de OVM Radio con su bienestar único les damos las gracias y no dejemos esta oportunidad pasar hay una oportunidad que Dios está abriendo una puerta donde nosotros podemos como líderes como dice Ace poder ayudar a nuestra comunidad poder involucrarnos con con nuestros niños con esos jóvenes con esos jóvenes que necesitan ese apoyo que nosotros ya lo tenemos en Cristo y Cristo quiere alcanzar más personas y que mejor que con Youth for Christ y Kix que una de las organizaciones bueno los espero la próxima semana aquí en Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera gracias Diana Mejor 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 Diana Mejor